¡Flamengo! Ferretti es candidato a dirigir a Flamengo Quiere decir que su trabajo también está siendo observado ¿No? ¿Está bien? No creo que tenga muchas ganas de una mudanza tan larga De los técnicos más ganadores y aún así más cuestionados ¿Por qué no nos sorprendió que La Volpe se admitiera dirigir en Argentina Tras una vida en México? Y si no sorprendiera que Ferretti lo hiciera Yo creo que el momento que vivía Ricardo en ese preciso espacio El Tuca en Monterrey es Dios Tiene lo que quiere, dirige como quiere Va a tener un puesto directivo en unos años Y el crédito que ha recibido por un nuevo título es a seguir haciendo ¿Y en dónde? Cuando pasa alguien y le rayan su Ferrari y se enoja Tiene todo el derecho del mundo para mentar madres El Tuca en Monterrey hace lo que quiere No me lo imagino de vuelta ya, pero sí le ilusiona